Muy buenas a todos, soy Mariachi, bienvenidos a otro capítulo, otro directo de este Shadow de Tomb Raider, lo habíamos dejado justo aquí, y vamos a continuar, vamos a ir cogiendo cositas Eso hay que hay ahí arriba Oh, mira, plantas Vamos a ir cogiendo cosas que no nos cuesta nada Qué poco ha durado Ahí tenemos para engancharnos, a ver, vamos a hacer ahí en plan Circo del Sol Muy bueno, no muy eficaz, pero muy bueno Bueno, creo que ya hemos recogido Vamos a seguir, que si no me dio aquí a recoger cosas y no paro Con esas friegas que me dices ayer, soy otra Sí, voy a hacer Muy bien Una X700 de 1980 Sam tenía una y yo estaba súper celosa Es justo lo que querrías encontrar en una expedición que busca una civilización o un monumento perdidos Esto demuestra que han venido otras personas aquí más o menos recientemente Aunque la modernidad se burle de ellas Hay leyendas que siguen inspirando a la gente La lente está rota Es como si hubiese recibido el impacto de algún tipo de proyectil Venga, vamos a ir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, oro Vamos, randullón Agua corriente estaría bien A estas alturas me conformaría con que no haya tawares Vamos, si hubiera Gracias Mejorar más los escapamentos, vale, vale, vale. Mapa de archivista, revela la ubicación de reliquias murales y documentos y monolitos, oh, qué bueno. Hay una carretera. Vamos a mirar. ¿Qué pasa? Mierda, la Trinidad, agáchate. Mierda. Qué tanqueta. ¿Quién está atacando? Eso ya lo vi. ¿Qué podemos hacer? Sígueme. ¿Cómo quieres que lo sea? ¿Qué estás haciendo? Atrás, escóndete. El barro es bueno para las articulaciones. ¿Eres el de logística, no? Yo no lo he decidido. ¿Qué? ¡Eh, un momento! ¡Los tengo! Espera, son aliados, pero mantén los ojos abiertos. Yo me encargo. Déjalo justo ahí, pero asegúrate de que nada pueda pasar. Quiero toda esta zona clausurada. Sí, señor. Si hay algo en este lugar, lo encontraremos. ¿Cuándo fue la última vez que se revisó? ¡Oxidado! No te distraigas, Méndez. ¿Qué estamos buscando? Cualquier cosa que se mueva. O que no lo haga. ¿No han encontrado la reliquia? Me encantaría ser yo quien lo hiciera. A mí no. ¿Por qué no? Serías un héroe. Seguramente estaría muerto. No, gracias. Prefiero seguir aquí sentado buscando enemigos. ¡Vaya viaje! ¿Ya está? ¿No te llevo nada? ¡Vaya hambre! ¡Joder! Se han cargado todos, tío. Ven aquí de pachanga. Menudo crack. ¡Qué silencio! ¿Qué está haciendo tu hijo? Miraré. No les pagamos para hacer turismo. Tendremos que ir por debajo. Sí. Sabemos que ahí está el templo principal. Podemos buscar alguna ruina más pequeña que hayamos pasado por alto previamente. Vale. Está totalmente encajado. Creo que si lo movemos nos quedaremos sin él. Tendremos que reforzar el puente. Será complicado. ¿Por qué no probaste el puente? Ah, estoy seguro de que probamos el puente antes. ¡Joder! No pienso cubrirte. Quizá consigamos sacarlo. Es posible. Deja que lo piense. Podemos con ellos. De acuerdo. Ve a la izquierda. Yo me ocupo de ellos. Pero qué con... Escóndete. Sammy. Serán. Les dije que probaran el puente primero. Hijo de... Dave. Dave. Sammy. ¿Qué lejos de irse, cabrón? Está todo por culo. Vamos a darle la vuelta. No sé si me ha visto. Igual sí. Y ahora... ¿Por dónde voy? ¿Por dónde hay el colega? Ah, por aquí, para el lateral. Vamos. Vámele. Que me des la pistola. Que me des. ¿Ves? Vaya hostia de auto. ¿Estás bien? Sí. Coge esto. Menudo viaje. Fusil militar estándar de la fuerza de la trinidad. Monaguillo. Pistola equilibrada, apta para cualquier situación. Estoy intentando no pensar en mi espalda. ¿Sabes? Mi abuela sobrevivió a un tsunami de un sesant. ¿Qué pasó? Ella perdió amigos y la familia perdió su negocio. Pero después de aquello, podía predecir las elecciones orgánicas, las tormentas... Y otras cosas. ¡No! 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 Se puede prender fuego a objetos envueltos en tela blanca o cualquier aceite. Está bien. Voy a full. Hola. ¿Hay algún sitio cerca donde poder pasar la noche? ¿Cómo os habéis adentrado tanto en la selda? ¿Os habéis perdido en una excursión? No. Antes vinieron por aquí unos tipos que buscaban ruinas. ¿Vais con ellos? La Trinidad. Definitivamente no. Ya, bueno. Necesito un descanso. Acompáñadme. Perdona por preguntar tanto, pero el único hostal del pueblo es el mío. Ser precavido nunca estarás. Por cierto, soy Jonah. Lara. Pasad, sentados. Carlos, tres. Bueno. ¿A qué habéis venido exactamente? Íbamos a resolver un enigma y nuestro avión se presentó. ¿Os seas estrello? Sí. ¿Y conseguisteis sobrevivir a eso? Bueno, volábamos muy bajo. Pero volabais. Estamos buscando ruinas mayas. Mayas. Sabéis que estáis en Perú, ¿no? Sí. Una larga historia. Gracias. La verdad es que no pareces el típico arqueólogo. La arqueóloga es ella. Yo soy el cocinero. ¿En serio? Sí. ¿Ya habéis probado nuestro ceviche? Es la especialidad. No. No, a no ser que crezca en la selva. No. No me digas que no habéis visto los árboles de pesca. Aquí te imita. Colega, te quedas sola. ¿Dónde la hicisteis? En México. ¿Por qué? Es que he visto este símbolo antes. ¿Dónde? En unas ruinas cercanas hay una pequeña roca con algo parecido a esto, tallado. ¿Te importa si echa un vistazo? No. Adelante. Pero te garantizo que no son mayas. Mis antepasados eran incas de pura celda. ¿Por qué no descansas un poco? Quédate, quédate ahí, que hay fili no me. ¿Estás seguro? ¿Te prometí un día no? No le voy a decir que no. Que te diviertas. Igualmente. Encuentra las ruinas. ¿Es nueva aquí? Acostumbre sea no hacer nada. Aunque beber y sudar ayuda a soportar el día. ¿No eres de por aquí? No. Trabajo en un barco que golpeó unas rocas a las afueras de la ciudad. La tormenta llegó y hundió el maldito barco. Vaya, pobrecillo. Me pasó lo mismo con el avión. ¿Quiere negociar? Ah, hola. ¿Es parte del equipo de excavación? No, solo pasaba por aquí. Bien. Si necesita algo, el mercado está en el centro del pueblo. Podría abastecerse antes de continuar. Gracias. Fue un placer. Llevo dos años tratando de reunir valor para invitarla a salir. Por fin lo hago. Y... ¿Quién es ese tipo? No. 後. Jeje. Jeje. Qué bueno. Aquelijk momento descubierto. Un helado. Oh. Aquí. Vale. Coño, un puelco. Uy, qué buena pinta tiene. Vamos a mejorar esto Vamos a mejorar el arco Bueno, me imagino Va, así mejorando todo Seguramente Sí, tengo una sensación de seguridad Aventa el daño Venga, vamos a meter el daño Vale Más pupu Aquí aumentamos el daño Hacemos Pupita Disparos Venga, pues también Y vamos a ver Que tenemos por aquí Habilidades Un punto solo Explícate barro para esconderte Junto a paredes cubiertas de vegetal Y aumentar el tiempo que está Cuando estés expuesta Muy bien Completa una tumba de desafío Para desbloquearlo Vale Me traza una tumba Bien Si aquí automáticamente Más que metes con una baja sigilosa Esto está guapo Esto es el típico La típica habilidad de pago Yo creo que lo sé En animales Estas no puedo Usa el instinto de silencia Para localizar el corazón del animal Va Ahí que vamos a darle Detecta la posición Del corazón de los animales grandes Usando el instinto de supervivencia O apuntando a una presa Los disposa el corazón De las señales Que van a ser un gran daño Para activar el modo de instinto Suvivencia Ahí le hemos dado Venga Ah, tenemos viaje rápido A ver Viaje Para explorar áreas ya visitadas Hombre Vale, vale Eso necesitaba hacer Pero eso lo haremos Fuera de cámara Parece una bobada Con todo lo que ha pasado He estado investigando Y creo que podríamos montar Una pequeña refinería Esto requiere mucho trabajo Y no puedo hacerlo Por mi cuenta Tendremos que construir Un tanque De mil litros De capacidad Para ello Podríamos usar El casco Del barco hundido En el río Algún voluntario Para la misión De rescate Tendremos que configurar Un sistema Para recoger el crudo Quien quiere ocuparse De la brigada De cubos En cuanto tengamos Todo listo Podremos producir Diesel Queroseno Y petróleo El suficiente Para que vuelen aviones Y con el tiempo Incluso obtener beneficios No entiendo Cómo pueden chismorrear Con tanto ánimo Cuando hemos perdido Tanto Lo siento Espere Usted no es Mariela No Es que Siento mucho Molestarte Nada más Aquí tiene esta comerciante Intercambia recursos Y otros Y otros Hola Déjeme adivinar Omar le envió Extorsionarme No le daré nada A ese bastardo ¿De qué estás hablando? De que estoy Disculpe Vi el cuchillo Y el arma Y pensé que Olvídelo Busca algo en particular O solo está viendo ¿Qué cosas tienes? ¿Qué tengo? Esto es Kuwakyaku Uno de los principales Sitios arqueológicos De Sudamérica Bueno Podría hacerlo Debería hacerlo Si no fuera Por los saqueadores Exacto Omar y sus matones Van tras el dinero No tras la historia Tengo a la venta Artículos culturales Importantes Un poco dañados Pero vale la pena Restaurarlos Se los enseñaré Una pipa No se dan tarjetas De crédito Ni cheques Mira Increíble El aumento De la zoom A todas las pistolitas Munición de pistola Balas de fusil Balas Flechas silenciosas Mola Botas de piel De Urk Esto me mola Opintalidad de munición De fusil Medicina Esto ya fue Esto ya fue Esto ya fue Pero casi Pólvora ¿Y qué vamos a vender? Habrá algo que sea Para vender Exclusivamente Piede de agua resistente Que se usa Para fabricar Mejoras de alta calidad Problemas Se usan Para fabricar Atuendos comunes Es que no se vende Nada aquí Mejorar armas Pues va a ser Que no hay nada Para vender Me interesa Vale ¿Qué me interesa? Esto puede ser Tengo más experiencia Por bajas sigilosas Pero no tengo Dinerito Una pena Volveremos No sé por qué Se agacha así Para Bien Dale las gracias De mi parte Estoy aquí Si queréis Darme las gracias No rompáis nada Enseguida estoy ahí Puniraya El dios inca De la luna Su estatus Era relativamente bajo Así que no tenía pareja Esta historia Cuenta que moldeó Su esperma Para darle forma De fruto Y que este Fecundó a la diosa Cabillaca Cuando lo comió El embarazo Fue toda una sorpresa Pues Cabillaca Era virgen El niño nació Y se fue gateando Directamente Hasta Kuniraya Despejando así Toda duda Sobre su paternidad Cabillaca Se sintió tan humillada Por la posición Inferior de Kuniraya Que huyó Con su hijo A Perú Donde se convirtieron En rocas costeras Los escucho Clamar Desde las profundidades Las voces Los antiguos dioses Quizás solo necesites Descansar No Véalo usted misma Mire como el aliento De los dioses Sube desde las entrañas De la tierra Escuche sus aullidos De dolor No lo había notado ¿Dónde está ese aliento? Los escucho clamar Desde las profundidades Las voces Los antiguos dioses Se ha pasado con el tequila Una tumba Vamos a explorarla A ver qué pasa No he hecho nunca Ninguna tumba No he hecho todavía ninguna So,Your 됩니다 No he hecho alguna Quite barber Si拉 No he hecho todavía No le quería No he hecho todavía No le quería No lo he hecho todavía So박 ¿Qué? ¿Abramos aquí? No tiene pinta de que haya nada más. Bueno, vamos a explorar la tumba. Bueno, vamos a explorar la tumba. Bueno, vamos a explorar la tumba. No voy a poder todavía. No sé qué dialecto es. Habré pasado algo por alto. Suena a cochino jabalí. Pazco. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. No tengo suficiente espacio para eso. Voy a full. Paz construida más que... Ahí hay más cosas. Me haré pupú caída desde aquí arriba. Me haré pupú. Me haré pupú. No. No, pero puede haber pasado. ¿Dónde estoy? Me estoy dando una vuelta de cojones. Un poquito ya me estoy perdiendo. Vamos a la tumba, que es lo que... Lo que habíamos dicho. Esta no he sido yo. Ese no he sido yo. Y esta cuerda. Una marca. Se ve... Epa. Tenemos ahí... Un tesoro. No. No sé si no estamos. Ya, un conejo. Perfecto. 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 Vamos a llevar los perros chicos estos. Una nueva herramienta. Vaya hambre. Mío, ozo en un pozo. Pues no podemos explorarla. Pues en este escripto, elijo de referencia. Secretos revelados. El bloqueador de escalada. Vamos a ver dónde se consigue eso. Vale, venga, nada. Venga, tú me atacan. Me jodas. Eso pasa por no dispararle. Y pregunta, ¿nos cuidamos con el tiempo? Sí, vale. Elante es tú y sigue. Continúa. ¿No? ¿No? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡No hay nada. Bien. Lo que va a hacer. muy bien edificio imponente donde los haya vale vamos a subir vamos a subir bueno pues vamos a dejar el capítulo aquí creo que es un buen momento para acabar así que ya sabéis un buen like un buen comentario alguna suscripción compartir todo lo que podáis y seguiremos dándole a este Shadow of the Tomb Raider sed buenos nos vemos lo que nos puede hacer o no sobre lo que nos ha convertido en el éxito vamos a seguir pues vamos a seguir vamos a seguir